¿Es claro hasta acá? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Comentario? ¿No? ¿Es claro? ¿Sí? Bueno, ¿ahora qué pasa? Esto es lo que muestra Alexis, ¿sí? En realidad no lo muestra con el Workbench, lo explica y ejecuta código, pero vamos a la versión tuneada, la versión tuneada usa injection, o sea, usa inyección de control, inyección de objetos, ¿sí? Ya se está metiendo con parte del Framework Spring, ¿cómo es? Tengo un conector que es Singleton, ¿sí? El método getConnection devuelve la conexión y este es el close, ¿sí? Ahora, yo lo que quiero es, en cada caso, estar generando un conector, porque lo quiero pedir por contexto. Yo quiero llevar todo lo que es el conector a Contexto, ¿sí? Connector.com y se lo pido al Contexto. Bueno, ¿cómo es eso? Es un lugar en toda la aplicación en donde yo voy a configurar el conector y en todos los casos lo voy a pedir. ¿Cómo? Sí, sí, a ver, volvamos el tiempo para atrás, vamos a volver al año 2020, va, no hace mucho estábamos en pandemia, pero con muchos de ustedes estaba en otro curso, quizás algunos Java Objetos lo cursaron en el 2019, pero más o menos la misma historia. Sí, colegio app. Aplicación colegio. Acá, lo voy a descargar y lo voy a ejecutar. Es un recuerdo ya. Segundito, ¿qué? Mi mujer me está preguntando por los mandados, me tiene cagando, soy un hombre dominado. Ahí le voy a responder. Bien. ¿Somos varios? Sí, suele pasar. Es que llega un momento en que hay que decir sí, querido y listo, no. No tenés otra opción. No. 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 No, sí, laburás. Lo que pasa que estás en casa todo el día al cuete, te dicen. ¿Qué es esto? Esto no. Colegio app. Acá está. Bueno, esta aplicación tenía un problema menor. Que en líneas generales todos hicieron más o menos la misma aplicación. Sí, en el trabajo práctico se basaron en esta arquitectura. Era una arquitectura aceptada para el momento, pero tiene problemas. Lamentablemente uno no puede empezar explicando la mejor arquitectura. En programación es como que aprendemos a andar en bici. O sea, primero andamos con las rueditas. ¿Sí? Y me ha pasado también en los cambios de arquitectura que hice. Acá me está pidiendo un driver. El driver de MySQL. Ahí está. Bueno, recordemos el año pasado. ¿Sí? Teníamos un año menos. Y yo presenté esta aplicación. Incluso le hice en videos tutoriales, todo. Presenté esta aplicación. Abro alumnos. Abro cursos. La base de datos está media vacía. ¿Sí? Y ustedes hicieron el mismo esquema. Pero en vez de dos entidades. Cuatro o cinco entidades. ¿Sí? Si no lo hicieron en el 2020, lo hicieron en el 2019 o 18. Salvo alguno que otro. A ver, la lista de participantes. ¿Sí? Bueno, Facundo no. ¿Sí? Y no sé alguno más. Rubén no está presente. Se conectó Rubén, pero después desapareció. Bueno. Acá aparece. Teníamos los repositorios. ¿Sí? ¿Sí? Entidades. Dos entidades. Dos repositorios. Ustedes multiplicaron el problema y tenían cuatro o cinco repositorios. Porque había más tablas. Tengo el formulario alumnos, formulario cursos y un listar alumnos que salió como un auxiliar. Si ustedes tenían cuatro o cinco tablas, había por lo menos cinco o seis formularios así. En cada formulario, lo mismo podría ser si usó JCP en cada JCP o en cada Managed Bin, en el caso de tener un JCF, yo estoy iniciando acá dos repositorios. Y acá, en este formulario, estoy iniciando dos repositorios. Y en este formulario estoy inicializando un repositorio. ¿Sí? Quiero mostrar, lo voy a mostrar así. Yo estoy acá poniendo un conector. Acá, estoy poniendo otro conector, otro conector, otro conector, otro conector. Estoy poniéndolo cinco veces, pero puede ser que en un sistema con cuatro o cinco tablas lo tengamos doce, quince veces. Y en un sistema más importante puede ser que lo tengamos cien veces. Ahora, supongamos que yo quiero poner otro conector, quiero cambiar, quiero crear un nuevo conector, quiero mantener este. Este lo quiero mantener y quiero poner un nuevo conector con otras características. Este lo quiero mantener, pero va a haber uno nuevo. Entonces, yo lo tengo que cambiar acá. Lo tengo que cambiar acá. Lo tengo que cambiar acá. Y lo tengo que cambiar acá y acá. Lo tengo que cambiar en cinco lugares distintos, pero en otro sistema puede ser que yo lo tenga que cambiar en quinientos lugares distintos. La idea sería configurar el contexto de la aplicación y configurar un objeto conector en ese contexto y que sea una variable, que sea una variable que siempre la podamos invocar. Yo quiero, yo quiero, yo quiero de contexto el conector. Entonces, ese conector yo lo cambio en un solo lugar. Si yo le pido al contexto, el conector, el contexto de aplicación es como un mapa en donde hay variables de las cuales yo las puedo acceder en cualquier momento. momento. Esa es la idea. Entonces, necesito un manejador de contexto y por acá esta es la clase conector y se lío. Esta es la clase conector que es el objeto que yo quiero subir a contexto y con esta clase arroba configuration de donde de Spring Framework. Contech es un módulo de Spring Framework. Vamos a usar el módulo Contech, el módulo AUP de aspectos y Spring Boot. Esos son los módulos que vamos a usar. Esto significa que de esta clase se va a crear un BIN. Yo por acá, other sources, encuentro un XML en donde yo estoy declarando en XML que de la clase que está en el paquete Creation Singleton Contact Injection Connector voy a tener un objeto en memoria y voy a usar un constructor que me pide estos argumentos, que me pide un string con el driver, un string con la URL, un string con el usuario y una clave. Y es que mi clase conector tiene un constructor que pide eso. ¿Si? Estoy agregando eso. Entonces, esto me crea una variable de contexto llamada conector. Pero a partir de la versión de el framework Spring, número 13, se pueden usar annotations. O sea, yo puedo crear esta clase con la annotation BIN ¿Si? Para decir que existe esto en contexto y retorno un objeto del conector que va a ser singleton y va a ser siempre el mismo ¿Si? Entonces, en el ejemplo de colegio app si yo lo llevo a contexto yo configuro una sola vez acá el conector y si lo tengo que cambiar lo cambio solo acá y no tengo que reiniciarlo Test Connection yo necesito el objeto conector y que se lo pido al VIN contact VIN contact, perdón get VIN tráeme un objeto llamado conector del tipo conector.class ¿Si? De esa manera no necesito castee o nada ¿Si? Este, traigo ese objeto conector existen otras formas un poquito más viejas ¿Si? Yo acá lo estoy trayendo del VIN de la clase Si yo lo quiero traer del archivo XML que está acá Application Contact Esto es para hacer andar HubFX en el MVC pero la verdad que no corremos más HubFX Si yo en vez de traer ese objeto en memoria Si Declarado en la clase AppConfig Quiero traerlo del XML Si Yo escribo Si de esta forma De acuerdo Escribo de esta forma Entonces Al contexto le pido ¿Si? El archivo Application Contact y consigo ese objeto Si yo lo tengo declarado en un archivo en el disco duro en vez de adentro del proyecto Yo lo puedo pedir de esta forma al archivo de disco duro poniendo acá la ruta de disco duro Esto está bueno porque podríamos tener un archivo con contexto en alguna ruta del servidor y todas las aplicaciones pueden compartir ese contexto entonces yo puedo compartir datos entre distintas aplicaciones porque no se olviden que yo acá declaro objetos de clase o sea yo acá estoy diciendo que en el contexto existe un objeto de esta clase y lo construyo con esto entonces sería un objeto único compartido entre varios programas de Java está buena la idea para compartir datos entre aplicaciones de Java o compartir objetos bueno y si uso esto lo puedo traer de una URL acá no me acuerdo que hay que importar no en realidad no hay que importar nada creo me parece que tengo que volver una versión anterior de Java porque esto lo hice con Java 8 a ver si acá dice si si me parece que esto con Java 11 lo han sacado habría que buscar pero ha llegado el caso uno podría tener un archivo de contexto en una URL igual se puede llevar esto a una URL de alguna forma entonces estaría bueno porque uno en una URL tiene un contexto y ya ahí uno puede compartir un objeto entre varias aplicaciones de varios servidores distintos pero me quedo con la más modernita si por annotation estoy diciendo de que existe un contexto que lo da la clase app config class está acá esta clase dice que existe este objeto si entonces en conector yo digo contact get beam y pido ese conector de contexto lo bueno es que yo lo puedo pedir en varios formularios como en colegio app y si tengo que hacer un cambio lo hago acá cambio la url cambio el driver cambio algo lo hago acá si ya pasa a una situación de contexto y corro el conector así están las conexiones corro el conector bueno está cargando Spring Framework se creó el objeto un único un único hash code y acá vemos que una única conexión enter termina y esa conexión se cerró es claro se entiende la idea preguntas no bueno cómo podríamos hacer un load balancer un balance 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 bueno algo que balancee las cargas de un servidor balanceador balanceador no si igual lo voy a explicar después del recreo el de marcianos no lo voy a explicar miren el video de Alexis si que Alexis lo lo explica y aparte no me acuerdo cómo era el juego los marcianos ese es un juego que inventó él no lo inventé yo pero si el balanceador de cargas y el conector por contexto Alexis no lo explica así que lo explico yo pero este lo voy a explicar después del recreo si son y media nos vamos a tomar un coffee break si un recreo bueno 17 50 horas nos vemos chicos no es un poco mucho no no para nada 16 50 nos vemos saludos ¡suscríbete! Gracias por ver el video.